Catús, Carlos Flete, Tepechú, la costa Caribe, va por la corona jodido, la costa Caribe Ya va llegando, ya va llegando, ya va llegando Esa corona nos está esperando, nos está esperando Todos está esperando, los que nos sigan, seguirán gozando Seguirán gozando, seguirán gozando Los que no nos sigan, quedarán llorando Quedarán llorando, quedarán llorando Ay, 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 mamá Ay, 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 papá Ay, 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 mamá Ay, 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 papá Ahí viene López a darle espalos Ahí viene Jávez a darle espalos Ahí viene Brito a darle espalos Ahí viene Campbell a darle espalos Ay, 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 ay mamá Ay, 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 ay papá Ay, 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 ay mamá Ay, 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 ay papá La cosa caribe Ya va llegando, ya va llegando, ya va llegando Esa corona nos está esperando Nos está esperando, nos está esperando Los que nos sigan Seguirán gozando, seguirán gozando Seguirán gozando El que no nos siga Quedará llorando, quedará llorando Quedará llorando Ay, 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 ay mamá Ay, 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 ay papá Ay, 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 ay mamá Ay, 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 ay papá Viene Blancón a darles palo Ay, viene Taxi a darles palo Viene Dwayne Fox a darles palo Viene Dwayne Fox a darles palo Ay, 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 ay papá Tchau, 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 tchau Gracias por ver el video.